Salve María, qué alegría que en este domingo en que celebramos la presentación del Señor en el templo también pueda acompañarnos en esta breve meditación, usted y su familia. Vemos en este domingo varios personajes que nos acompañan, especialmente la Sagrada Familia que llevan al Niño Dios al templo, pero también dos personajes importantísimos como son Simeón y Ana la profetisa. Uno de los puntos centrales de este domingo es esa frase que el profeta Simeón le dice a los padres del Niño Dios. Él será puesto como signo de contradicción y que dividirá los corazones de las personas. El profeta Simeón a lo largo de los años estaba esperando por un aviso de Dios del Espíritu Santo un consuelo, ¿cuál consuelo? El consuelo de ver un día al Mesías esperado, esperado por todo el pueblo elegido y también especialmente por él. Él, Simeón, como hombre santo, supo atraer por su perseverancia en los buenos propósitos, en la santidad de vida, como nos dice el propio Evangelio, Simeón, supo atraer hacia sí el corazón de Dios, el corazón del Niño Dios que se hizo hombre para salvarnos. Fue a él que le tocó recibir en sus brazos, por inspiración del propio Espíritu Santo, a ese Niño que un día nos salvaría. Él, como santo que era, sabía ver la situación de su época y sabía bien, como sabemos también todos por la propia Sagrada Escritura, que muchos pecados manchaban el templo. Y por eso es que él requiere el consuelo de su pueblo y ese momento, ese día, este día que estamos celebrando, en el cual también recibimos esas gracias que Simeón recibió, de recibir al Niño Dios en nuestras vidas. Pero ese consuelo siempre va a estar, para quienes quieren seguir al Señor, marcados con ese signo de contradicción. No debemos temer, al igual que Ana la profetisa, que también estaba presente allí en el templo, tener la alegría de anunciar la verdad, la alegría de anunciar al Señor, a pesar de que ese anuncio lleno de alegría nos cueste a veces crear, a veces, divisiones, ya sea en cualquier parte, empezando en el templo, como fue Ana la profetisa, a veces en la sociedad y en cualquier otro lugar. Entonces, una aplicación para ese día, tengamos nosotros esa alegría de ser purificados. Celebramos también la purificación de la Virgen Santísima. También nosotros, una condición que Dios nos pide para que tengamos la alegría de vivir esta presentación del Señor en nuestras almas, en nuestros días, es que querramos purificarnos, como dice la lectura también, como el oro y la plata, al fuego, en el fuego donde se purifican las almas que verdaderamente quieren amar y ser fieles totalmente a Dios. Y para terminar, les damos a todos la bendición para que Dios nos ayude a santificarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve María.